Hola, soy Ignacio. Estamos de regreso en el cañón de Santa Anita. El día de hoy vamos a ir a una zona que se llama Hogies Camp. Vamos a tomar el sendero Winter Creek en la parte norte y después bajar. Esta zona se llama Chantry Flats. Tiene muchos senderos. Esta es la tercera semana consecutiva que vengo. La primera semana vine a grabar Stuttgart Falls. La semana después vine a grabar Hermit Falls, que por cierto está cerrado. En la descripción del video te voy a dejar enlaces para que veas esos videos también. Aquí es el estacionamiento. Te recomiendo venir entre semana, ya que los fines de semana es muy ocupado y tienes que venir bien temprano para alcanzar un lugar. Vas a necesitar un pase para estacionarte aquí, que te lo venden en la Backstation, que es una tienda que está aquí junto al estacionamiento. En la parte de arriba del estacionamiento, a mano derecha empieza el sendero. La primera parte, media milla aproximadamente, está pavimentada y después cambia a un sendero tradicional. La carretera que sube para acá, al área de Chantry Flats, viniendo de Arqueria, la cierran a las 8 de la noche y la reabren a las 6 de la mañana. Es importante que sepas esto porque hay personas que se quedan encerrados y tienen que llamar para que les abran, pero les dan una multa. Aproximadamente a media milla de recorrido nos vamos a encontrar este sendero a la derecha. Este es el que vamos a seguir. Por cierto, el sendero de hoy es de aproximadamente 6 millas y una adquisición de altura de aproximadamente 1400 a 1600 pies, si es que haces la cascada. El recorrido de hoy es en circuito, o sea como en círculo. Empezamos en un lugar, hacemos la parte alta primero, o sea subimos y después bajamos por el caño y subimos un poco al ritmo. Te recomiendo hacerlo de esta forma, aunque también lo puedes hacer al contrario o al revés. Estamos en otoño, es octubre del 2024 y todavía encuentras agua acá arriba. Imagínate cómo va a estar en la primavera. Espero que te esté gustando el video. Te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos. Gracias por tu apoyo. En realidad este es un sendero muy vistoso. Tiene mucha sombra. La parte de arriba tiene unas vistas espectaculares de las montañas y la parte de abajo sigue un arroyito que tiene agua casi todo el año. Te lo recomiendo. Allá abajo está el estacionamiento. Es donde empezamos el sendero el día de hoy. Aproximadamente a 2.8 millas de recorrido terminamos de subir y empezamos a descender. Y en mano izquierda nos vamos a encontrar con otro sendero. Es el que nos lleva a la montaña Wilson. De aquí de este punto a la montaña Wilson son 4 millas. Probablemente regresemos en el invierno para hacer otro video. Así que no te olvides de activar la campanita para que recibas la notificación. Vamos a seguir de este lado. Eventualmente nos vamos a encontrar este arroyito que se llama Winter Creek. El sendero corre aledaño a este río y lo vamos a seguir por aproximadamente 2.5 millas. Vamos a ir de bajada solamente a partir de este punto. Nos vamos a encontrar con unas ruinas de un acampamento que se llama Ovis Camp. Es la parte original. Y más adelante nos vamos a encontrar con el que hoy día se presta o se usa para hacer acampamento para los que les gusta hacer backpacking o ganar de mochileros. Y más adelante nos vamos a encontrar con el que hoy día se llama Ovis Camp. Es el que 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 se llama Ovis Camp. Este Used Camp. Y por lo que hoy día ya se llama Ovis Camp. Es el que se llama Ovis Camp, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.